Tengan todos muy buenos días. En este jueves 21 de enero vamos a agradecerle al Señor nuevamente esa oportunidad tan maravillosa de tener la vida, la salud y de encomendarle a nuestros seres queridos en sus manos y de seguir orando por médicos, enfermeras, enfermeros, por toda esa parte que siempre ilumina la vida y encomendarle a todos los enfermos. Vamos a reflexionar en ese jueves sacerdotal en el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 7 y siguientes. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo vio una muchedumbre de Galilea y al enterarse de las cosas que hacía acudía mucha gente de Judea, de la Jerusalén y de Idumea, de la Tracordania y de la cercanía de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una lancha no le fueran a estrujar el gentío. Como había acudido a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía seriamente que se lo dijeran y lo dieran a conocer. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, que el Señor en este día nos dé la gracia de comprender, de desear y de hacer lo que nos pide el Señor. La gracia de ir a su encuentro en la confianza que él ya nos ha llamado, nos ha amado primero, y desde su cruz y resurrección ha triunfado por nosotros, que nos encontrábamos derrotados en el pecado. Esa gracia de llamarnos con el corazón humilde y sincero. Esa gracia de buscarlo. Miremos cómo todos se le echaban encima porque querían tocarlo. Señor, qué bendición tan grande, la de buscar siempre al Señor, la de ir a ese encuentro con el Señor. Tomemos las palabras de San Pablo en la carta a los filipenses, todo lo puedo en aquel que me fortalece, y se llama Cristo. No dejemos de buscar ese amor, no dejemos de ir a nuestro Dios, porque Él nos fortalece, nos ilumina, nos cuida, y nos da la salvación que necesitamos. Encomendemos esa pandemia en las manos de Dios, y pidámosle al Señor siempre la luz para ver en medio de tanta oscuridad esa alegría que Dios vive y está en medio de nosotros. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, así que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.